Muy buenos días, comenzamos. El presidente chino Xi Jinping extendió sus saludos a las personas que trabajan en los frentes agrícolas y rurales en la víspera del cuarto festival de la cosecha de los agricultores chinos. El presidente Xi destacó la importancia de acelerar la modernización en las áreas agrícolas y rurales para permitir una mejora constante en la vida de los agricultores. Asimismo, señaló que al superar dificultades como la pandemia de COVID-19 y los desastres naturales, China ha asegurado cosechas abundantes en la producción agrícola y de cereales. Esto ha contribuido, señaló el presidente Xi, a los esfuerzos del país para lograr nuevos avances en medio de los cambios y mantener la estabilidad general. Finalmente, instó a los comités del partido y a los gobiernos de todos los niveles a implementar las principales políticas, decisiones y planes del Comité Central del Partido Comunista de China y a dar prioridad al desarrollo de la agricultura y de las áreas rurales para mejorar la vida de los campesinos.